Bueno, una serie de dudas generó la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones. Lo que se espera ahora son las acciones que inicie el Ministerio Público para revocar el fallo. Después de la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones de anular la orden de captura contra el expresidente Jorge Serrano Elías, muchas han sido las reacciones. El abogado Alejandro Balcels, del Centro para la Defensa de la Constitución, manifestó que el fallo es inexplicable. Lo primero, nosotros vemos que 20 años después, estar discutiendo el antejuicio no es serio. Ese es uno de los primeros elementos. Si una persona tiene antejuicio, es lo primero que se ve. Esto no es explicable. El fallo hoy de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, simple y sencillamente es inexplicable de qué es lo que están viendo ellos. Y sobre todo, que el presidente Serrano dejó de ser presidente. Por lo tanto, entonces, ¿por qué va a tener antejuicio? Esto no, no, eso era un hecho consumado, es un hecho flagrante, no es lógico. Esas resoluciones requieren de un análisis profundo sobre si los jueces están cumpliendo o no su función, apegados a derecho, señaló el profesional. Y es bueno tal vez que haya pasado esto, porque definitivamente refleja la necesidad de cambios drásticos en el organismo judicial. El abogado considera que se puede revocar la resolución luego que el Ministerio Público realice la impugnación. Jorge Esquivel, Azteca Noticias.